¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es el conejito. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son, verde musgo, blanco, siena natural, rosa obscuro, rosa bebé, verde glacial, verde aguacate, marfil, verde pino. Me voy a apoyar de un pincel número 3, lengua de gato, también voy a utilizar uno del número 6 o 0 o algún pincel que tengan que sea más pequeñito que este. Voy a comenzar a trabajar con verde glacial, humedeciendo mi pincel con pintura y voy a descargar en un trapito. Aquí, en el contorno de su colita, voy a hacer lo mismo que realicé con el contorno de su carita. Vamos a ir aplicando en todo el contorno con movimientos circulares. Ya que realicé esto, vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a pintar la colita toda con marfil. Ya que realicé toda la base con marfil, ahora voy a aplicar siena natural aquí junto de su pantalón para crear la sombra y difumino hacia adentro de su colita. Ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco. Vamos a tomar pintura de un lado del pincel así, del otro lado, ¿no? Y vamos a ir aplicando en el contorno de su colita. Ya que realicé esto, ahora voy a pintar esta parte de aquí arriba de su pie toda con marfil. Ya que realizamos esto, voy a girar un poquito mi labor y ahora vamos a dar sombra con siena natural. En este espacio de aquí voy a aplicar siena natural y difumino hacia adentro de su patita. Empleando pequeñas cantidades de pintura. De aquí hasta acá solamente vamos a aplicar siena natural, también aquí detrás de cada uno de los deditos también vamos a aplicar sombra con siena natural. Aplicamos y difuminamos muy bien. Igual, detrás de este dedito vamos a aplicar siena natural. Aplicamos y difuminamos muy bien. Ahora vamos a tomar blanco y vamos a aplicar de aquí abajo hacia arriba. Aplicamos y difuminamos hacia adentro de su piecito. Aquí, enfrente del dedito también voy a aplicar blanco. Aplicamos y difuminamos. Enfrente de este otro dedito también. Igual en frente de este. Ahora vamos a pintar todo este espacio de aquí con marfil menos los círculos que tiene marcados. Ahora nuevamente vamos a dar sombra con siena natural en el contorno de cada uno de los círculos. Ahí vamos a dar sombra utilizando pequeñas cantidades de pintura. Aplicamos y difuminamos muy bien. en este espacio también en cada uno de los círculos vamos a aplicar siena natural en el contorno. ya que realizamos esto ahora nuevamente vamos a dar luz con blanco en todo este espacio de aquí con mucho cuidadito de aquí hacia arriba también y en todo el contorno también de su patita. aquí también voy a aplicar aplicar una pizca de blanco para dar luz. Ya que realizamos esto ahora vamos a pintar cada uno de los círculos que tiene marcados aquí. Los voy a pintar con rosa bebé. voy a pintar todos. Ahora ya que realizamos todo esto con rosa bebé vamos a aplicar rosa oscuro en el contorno y difuminamos pero muy poquito voy a girar un poquito mi labor aquí vamos a pintar todos los círculos. en este espacio también vamos a aplicar rosa oscuro en cada uno de los círculos en el contorno vamos a aplicar rosa oscuro. ya que realicé esto ahora voy a pintar todo este piecito nuevamente toda la base será con marfil ya que realizamos toda la base con marfil ahora vamos a dar sombra con siena natural aquí detrás de cada uno de sus deditos vamos a aplicar siena natural en esta parte de aquí de su piecito también voy a aplicar una pizca de siena natural y difumino vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora nuevamente voy a dar luz con una pizca de blanco en esta parte de aquí voy a aplicar blanco y difuminó hacia adentro de su pie ya casi vamos a terminar esta hermosa labor amigas y amigos ya solamente nos faltaría la copa de helado que tiene gracias por estar siempre al pendiente de mis vídeos vean aquí también vamos a aplicar luz con blanco de aquí hacia este lado también de aquí hacia este lado también vean ya que realizamos esto vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a hacer el pastito que tiene aquí toda la base del pastito la voy a realizar con verde aguacate si no tienen verde aguacate pueden utilizar verde hoja algún verde que tenga vamos a trabajar con mucho cuidadito no le tengan miedo a su pincel tranquilitas a la hora que estén pintando sean positivas y positivos verán que hermosas labores van a realizar ustedes pueden yo sé que ustedes pueden despierten el artista que tienen dormido todos tenemos un artista dentro de nosotros solamente que a veces está dormido y hay que despertarlo así que vamos a despertar ese artista que tienen dormido y a pintar ya que realice esto ahora voy a cambiar un pincel pequeño y voy a hacer pequeños sacates o pastitos de afuera hacia adentro con verde musgo aquí junto de su patita también voy a aplicar verde musgo y de aquí de afuera hacia adentro nuevamente voy a realizar pequeños sacatitos o pastitos o como les llamen ustedes en donde viven pequeñas hojitas de pasto ya que realice esto ahora vamos a utilizar verde pino para hacer intensa la sombra vamos a aplicar aquí junto de su patita verde pino y también aquí voy a realizar algunas hojitas de pasto con verde pino voy a realizar otras hojitas si no lo pueden hacer con su pincel se pueden apoyar de un delineador también aquí de este lado voy a agregar pequeñas hojitas de pasto con verde pino vean de esta forma es como vamos avanzando espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo para dar por terminar esta hermosa labor si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis vídeos y añadirlos a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye 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 bye